Muy buenas mis queridos amigos y familiares, aquí estoy para compartir con ustedes el mensaje que Dios nos tiene para hoy, septiembre 17. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 18. Ve a Dios en todas las cosas, y Dios calmará y dará colorido a todo aquello que ves. Puede ser que continúen las circunstancias de nuestras aflicciones y que su condición no cambie. Pero si Cristo, nuestro Señor y Maestro de nuestra vida, interviene en nuestra pena y melancolía, Él nos rodeará con canciones libertadoras. El ver a Él y estar seguro que su sabiduría no puede errar, que su poder no puede fracasar, su amor no puede cambiar. El saber que aún la forma más dura de proceder con nosotros es para nuestra ganancia espiritual más profunda, es poder decir en medio del despojo, la aflicción, la pérdida y el dolor. El Señor lo dio, y el Señor se lo ha llevado. Bendito sea el nombre del Señor. Lo único que puede hacer que tengamos paciencia para con aquellos que nos molestan y disgustan, es el ver a Dios en todas las cosas. Entonces estas personas serán para nosotros solamente instrumentos que hemos de utilizar para cumplir sus sabios y delicados propósitos para con nosotros. Y aún hallaremos que interiormente les daremos gracias por las bendiciones que nos han traído. Ninguna otra cosa ha de poner fin completamente a todos nuestros pensamientos rebeldes y murmuradores. Este es el mensaje que Dios nos tiene para hoy. Dios está a nuestro lado, por lo tanto, estamos siempre acompañados, nunca estamos solos. Démosle gracias a Dios por esta bendición. Cuídense mucho. Shalom, Aleluya y Amén. Chao.